Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías Díaz, ha generado revuelo en las redes sociales tras su debut en Coveña, Sucre, el pasado sábado 30 de marzo. El evento, que marcó el inicio de su carrera musical, ha dividido opiniones entre los seguidores del vallenato. Mientras algunos elogian su talento y valentía por seguir los pasos de su padre, otros cuestionan la decisión de recrear la imagen y estilo musical de este. Una de las reacciones más sorprendentes fue la de Dayana Jaimes, viuda del artista, quien expresó su molestia ante la situación. Recrear esta imagen de un día tan triste y doloroso para todos me dejó con los pelos de punta, declaró Jaimes en X, refiriéndose al concierto de su hijo, usando ropa similar a la que solía usar su esposo y por la manera en la que saludó a los asistentes. Así mismo, agregó lo siguiente, no vale cualquier motivo para conseguir la fama, haz que a la gente le merezca la pena conocerte.